Rosalba Medina ha mejorado sus ingresos. Ella y sus deliciosas arepas son un caso de éxito en la vereda Río Negro en Caquetá. Hoy quiero contarles que gracias al kiosco Vive Digital me convertí en el protagonista de esta historia que nace en mi hermoso pueblo de Río Negro, Caquetá. Ella comenzó que quería aprender a cómo organizar las arepas de otra forma, o sea, rellenas de varias formas, entonces ella ingresó al kiosco. Anteriormente uno en el campo no había eso y ahorita ya hay computadores en las escuelas y en el campo, entonces es una ayuda para todos los que necesitamos ese trabajo. Lo mejor que ha tenido es que ha publicitado, o sea, ha publicado sus arepas, las ha dado a conocer por medio de las redes, por medio del internet. Con eso me ayudo para sustentarnos para la comunidad. La comunidad le ha dado beneficios porque todo mundo sabe a dónde las están preparando y pues por medio del internet ya da los precios y bueno, yo quiero de tal forma, la quiero de tal otra, ahí mira su publicidad completa. Recuerda, internet a un paso de tu casa, tecnología en la vida de cada colombiano, vive digital.